Cinco Profundo Muy profundo Busca Eres luz, eres espíritu No hay límites, no hay fronteras Puedes ir Al origen ¿Dónde se origina el alcoholismo? Permite que tu espíritu te lleve Que tu mente interna haga el trabajo Y cuéntame ¿Qué es lo primero que llegue ahí? Revisa si es de día Revisa si es de noche Si eres niño o adulto Si estás en un espacio abierto O cerrado Y cuéntame Una fiesta ¿Es una fiesta? Ajá Era un niño Ajá ¿Tú ahí cómo? ¿Cuántos años sientes que tienes? Tres años Tengo tres años Levantaba las botellas Levanto las botellas Estoy tomando Lo que sobra Tomo lo que sobra Mis tíos me abrazan Mis tíos me abrazan ¿Les causa gracia que hagas eso? ¿Se dan cuenta? Se ríen ¿Les causa gracia? Sí Ajá Pero me empujan ¿Cómo? Me empujan con los brazos Me patean Me empujan Me patean ¿Se están burlando de ti? Sí Se están riendo Se están riendo Ajá Es de día En ramada Es de día Y está en ramada Es en mi pueblo Bien ¿Y quién es ese tío El que te acaba de patear? Luciano Bien Yo voy a contar del uno al tres Y permitirás que Luciano Se exprese a través de tu mente Y de tu boca Yo quiero hablar con él Quiero hablar con Luciano Uno Dos Tres Cambia Luciano ¿Y por qué te estás burlando del muchacho? ¿Por qué maltratas al niño Si tiene apenas tres añitos? Es mi sobrino ¿Y qué tiene que ser tu sobrino? Que por eso lo andas molestando Si tú estás viendo Que se está tomando el vino De las botellas Y es un niño de tres años Porque en vez de molestarlo No se las quitas Nosotros le decimos chiquitos medallas ¿Cómo? ¿Le dicen chiquitos medallas? Es cabrón Y que por ser cabrón Tú lo vas a andar molestando Luciano El alcohol le hace daño A los niños tan chiquitos Los puede enfermar ¿Qué no sabes? Es muy peligroso El alcohol para los niños de esa edad Y para los de cualquier edad Hasta tú que estás bejorrotón También te hace daño ¿Qué estás haciendo? Ve nada más ¿Qué sé más? Y ahorita le vamos a decir a la mamá A ver qué te dice Es mi prima Pues por eso Le vamos a decir a tu prima Clara A ver si está tan de acuerdo Con eso que estás haciendo ¿Pero usted cree que eso está bien o qué? Si todos estamos Sí, pero ustedes están de jorrotones Están viejotes El niño está sucesito un bebé ¿Qué es eso? Ahora pídale perdón a su Sobrinito por estar haciendo eso Mire nada más Ahora explíquele que no debe de andar Agarrando el vino No, mi hijo Víctor perdón a su Tío por andar de insolente Mira que en vez de cuidarte Estarte molestando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso está mal? No, perdón a su No, perdón a su Sí Sí Me los quiero mucho Sí, yo sé que tú los quieres mucho Pero luego los tíos son encajosos Y no solo encajosos Irresponsables Porque los adultos Porque los adultos se supone Que tienen que cuidar a los niños ¿Qué es eso? Ahora en vez de estar agarrando Esas botellas de alcohol ¿Qué te parece Si vamos a agarrar Algunos juguetes? ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Ahora voy a contar del uno al tres Y vamos a ir a otro momento Que esté relacionado con el alcohol Uno Dos Tres Ya estás ahí Lo primero que llegue a tu mente Cuéntame qué es Estoy conviviendo Estoy conviviendo En mi pueblo En mi pueblo Con mi amigo Vicente Con Vicente En la orilla del río ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Tengo veintiuno Tengo veintiuno Tengo veintiuno años Compramos mucha cerveza Compramos mucha cerveza Ajá Nos reímos Mucha gente pasa Mucha gente pasa Nos saluda Nos saluda Y seguimos bebiendo ¿Y qué más sucede ahí? Llegan más amigos Llegan más amigos Llega la noche Y seguimos bebiendo Llega la noche Y seguimos bebiendo Compramos más Compramos más Hay una fiesta Nos invitan a una fiesta Nos invitan a una fiesta ¿De ahí del río Se van a la fiesta? Sí ¿Ya todos están borrachos? Algunos Nosotros seguimos Todavía Nos vamos a cambiar Nos vamos a cambiar Paso por Vicente Paso por Vicente Paso por Vicente Seguimos tomando La fiesta Seguimos tomando Como a las cuatro Ya Termino Como a las cuatro De la mañana Sí Terminamos Ajá Y qué más ha pasado ahí Casi no bailamos Casi no bailamos Solo bebemos Solo bebemos Vemos a todos Y a todos Borrachos Todos están borrachos ¿Ustedes también Están borrachos, Víctor? No 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 como los demás No como los demás Ajá Paso a dejarlo Se termina todo ¿Cómo? Se termina todo Lo paso a dejar Lo paso a dejar Lo paso a dejar Me voy a la casa Bien Ahora déjame hablar un momento Con Vicente Uno, dos, tres Cambia Vicente, ¿y cómo se la están pasando? Bien Tranquilo 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 Tomar casi doce horas Alcohol Eso está bien Porque tienen mucho rato Desde que estaban en el río Hasta la fiesta, ¿no? Sí Es mucho tiempo de alcohol Ahora tú Ahora tú como tienes rayos X Asómate al cuerpo De Víctor Y dime lo que le está haciendo el alcohol a su cuerpo Eres espíritu, lo puedes hacer Revisa El alcohol engorda El alcohol engorda Sí, claro Pero revisa Qué está haciendo En sus sistemas Allá adentro Revisa Con tu Con tu vista Espiritual Sobre todo En los riñones Y el hígado Y dile Cómo los tiene Están inflamados Están inflamados Ajá Por eso le duele la espalda Por eso le duele la espalda Ajá Qué más tienen ahí Sus órganos internos No come No come Ajá Entonces también anda mal Su Su estómago Tiembla Tiembla Estás diciendo todo eso Asegúrate que te esté escuchando Este Víctor Vicente Porque él no se puede ver por dentro Pero tú sí Platícale qué más le está pasando a su cuerpo Tienes hinchado los pies También tiene hinchado los pies Ajá Tus ojos rojos Tus ojos rojos Vicente proyecta en la pantalla mental De Víctor Qué va a pasar dentro de unos años Por el alcohol Por andar ingiriendo alcohol Estás viendo más viejo Adelántate en el tiempo Y dile A Víctor Qué más le va a pasar Aparte de estar más viejo Que eso es obvio Cuéntale Vas a ir al hospital Vas a ir al hospital Ya no te vas a parar Ya no te vas a parar para ir a trabajar Ya no te vas a parar para ir a trabajar Platícale del accidente Vicente Te atropellaron por tomar Te atropellan por tomar Víctor Víctor Ahora que te has dado cuenta Todo lo que va a suceder Y todo lo que te está sucediendo ¿Qué piensas de eso? Estoy mal No estoy actuando bien Eso De este momento en adelante Cada vez que quieras Llevar una cerveza O una copa A tu boca Dirás Luego Hoy no Listo Cada vez Que quieras llevar Una cerveza A tu boca O una copa Repetirás Luego Solo por hoy No Listo Ahora Adelántate en el tiempo Y busca Otro momento Que tenga que ver Con el alcohol Encuentra los recursos Necesarios Víctor Y Suficientes Para que hoy Te ayuden A dejar El alcohol Ya que lo has decidido Ya nada más Hay que reforzar Tu decisión Ahora voy a contar Del uno al tres Y llega ahí A ese momento Uno Dos Tres Una fiesta Es una fiesta A la grande del pueblo Ahí en el pueblo No voy a ir No quiero ir No quiero ir ¿Y qué está pasando ahí? Me llevan Me llevan Me paro atrás del grupo Me paro atrás del grupo Toma aire Toma aire Toma aire Date tiempo Respira Respira un poco más Toma aire 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 Me paro atrás del bruto Me pasan todas las cervezas Me pasan todas las cervezas Mi primo está al lado Mi primo está al lado Bebe, bebemos Bebe mucho Un momento le digo que ya Todo es muy tomado Te voy a dejar Te voy a dejar Nos subimos al carro Nos subimos al carro Y voy muy rápido Y voy muy rápido Tú también vas tomado ahí, Víctor Sí Al salir del pueblo Ahí hay una curva Salgo del pueblo, hay una curva Y a propósito jalo el volante Y a propósito jalo el volante Pierdo el control Pierdo el control Freno fuerte, fuerte, fuerte Freno fuerte Me salvo de la carretera Me salvo de la carretera Me bajamos corriendo Y para evitar el problema Mando a mi primo en un taxi Nos bajamos corriendo Y mando a mi primo en un taxi ¿No les pasó nada? Y me quedo con el problema Me quedo con el problema Víctor, regresa un poquito En el tiempo Regresa al momento En que volanteas Dime, ¿por qué lo haces a propósito? Es que estaba enojado Estoy enojado Ya no quería yo nada Ya no quiero nada ¿Y eso qué significa ya no querer nada? Lastimarme ¿Me quieres platicar un poco más para entender? Estaba molesto conmigo Y con mis papás Estoy molesto conmigo Y con mis papás No sé por qué me molesto No sé por qué me molesto Revisa si hay algo más Que te genere esa molestia Alguien o algo ajeno a ti Ahora te das cuenta Porque eres espíritu Porque eres energía Y puedes ver Lo que antes No veías No me gusta que me regañen No me gusta que me regañen Ni que me corrija Ni que me corrija Entonces, ¿cómo Digamos que como berrinche ¿Estás reaccionando así? Sí Bien ¿Y cuántos años tienes ahí? Veintitrés años Veintitrés Ahora observa desde lejos esa escena Y dime qué aprendes de ahí ¿Cómo te ves por lo que ha sucedido? El berrinche El problema Tú solo La carretera El volante ¿De qué te das cuenta, Víctor? Tengo miedo Tengo miedo ¿Te das cuenta De todo lo que se ha ocasionado? Y dime ¿De qué tienes miedo? De estar solo Tengo miedo De estar solo Al que dirán Al que dirán Que se enteren Mis papás Que se enteren ¿De qué? De que tome un accidente De que tome un accidente Papá Pero ¿Qué importa Tener accidente Si te la estás pasando bien? ¿Qué importa Que se Descomponga un carro Y que se choque Si te la estás pasando bien Con tus cuates? ¿Qué importa Seguir tomando mucho Si tus pies están hinchados Tus riñones Y tu hígado Y además El sobrepeso Bueno Algo se debía de pagar Por esa diversión ¿Cierto? Yo me haré así ¿Tú quieres seguir pagando Esa factura? No ¿Por qué no? Que me lastima Así es Que lastimas de ti No solo tu cuerpo físico ¿Cierto? ¿Qué más lastimas Víctor? Me siento derrotado Me siento derrotado Me levanto Me siento solo Me levanto Y me siento solo Triste Decepcionado Decepcionado ¿Decepcionado de qué? De que soy débil ¿De que soy débil? ¿Para seguir tomando? Sí Bien Y la factura Que se paga Es bastante alta ¿Verdad que sí? Bien Cada vez Que te sientas débil Y que quieras llevar Una cerveza a tu boca Repitirás ¿Solo por hoy? No Después Ahora permite Que tu espíritu Se adelante En el tiempo O se atrase Y encuentra Los recursos Suficientes Para reforzar La decisión Que hoy Tomaste La decisión Que hoy Víctor Acaba De decir O de decidir Encuentra ese recurso Que necesitas Voy a contar Del 1 al 3 Y ya estás ahí Ese recurso Esa fortaleza Esa valentía Lo que necesitas Para dejar De estar pagando Esa factura Tan alta 1 2 3 Ya estás ahí Mi papá Mi papá Mi mamá Mi mamá Ese es el recurso Que ha traído Tu mente Mira que bonito Nunca me han dejado Ellos nunca Me han dejado Porque te aman A pesar de sus errores ¿Cierto? Si Así es Ahora Trae a mamá Tu mente Y escucha ¿Qué mensaje Te da? Te me amo Te amo Te quiero dar Un abrazo Te quiero dar Un abrazo ¿Quieres demostrarle A mamá Cuanto la amas? ¿La quieres abrazar? Sí Bien Abraza a tu mamá Y dile todo Lo que le quieres Ponla ahí En tu corazón Para que sepas Que no estás solo Que nunca Has estado solo Nada más Que el vino A veces aleja A las personas Dile todo Lo que le quieres Perdona Listo ¿Y qué te dice? Que sí Date permiso De sacar ese dolor Que está ahí Esa tristeza Date permiso Para que la aprietes No la contengas Deja que salga Porque eso Es la limpieza Del alma Deja que Deja que Letra Deja bottom Deja Deja Por Deja D bolt de un Ahora si el universo lo permite Víctor, contacta con el tío Ángel Pregúntale si está bien en dónde está Si. Y dime, ¿está ahí? Mira qué bonito. Dime qué te dice el tío. Siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. ¿Y qué más te dice? ¿Te dice algo más? Él me levantó. ¿Él te levantó? No tuve un accidente. ¿Ahí estaba? Mira qué bonito. ¿Le estás dando las gracias? A ver, escucha qué te quiere decir el tío. Yo no quería que yo muriera igual que él. ¿Por eso me levantó? Mira. Por eso me dio sus brazos para poderme parar. Me dio sus brazos para poderme parar. ¿Le quieres decir al tío que valió la pena? ¿Le quieres decir que ya has dejado? ¿Que ya has decidido dejar el alcohol? Avísale. Hácelo saber. Dile que valió la pena su ayuda. Que no fue en vano. Que no fue en vano. ¿Sí? ¿Un saludoır? Casi en el fin. ¡La pena su ayuda? ¿Él pues? ¿Estándome? ¿Estándome? ¿Él residence? ¿Está bien? ¿En habría? ¿Está bien? Dime qué más te dice. Que ya no veo. Que ya no veo. Que lo deje ir en paz. ¿Qué lo qué? Que lo deje ir en paz. Que lo deje ir en paz. ¿Y eso qué? ¿Qué significa, Víctor? ¿Lo entiendes? ¿Qué significa? Que mientras yo siga así no va a poder descansar. ¿Le quieres decir que se vaya en paz? Entonces hazlo, pero desde tu amor, no desde tu miedo. Y él estaría en paz. Gracias. 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 ¿Y qué te dicen? ¿Quieres estar? Vete seguro, realmente seguro. Que voy a estar bien. Quiero estar seguro que vas a estar bien. ¿Le quieres decir que esté tranquilo? Sí. Bien. Comprométete contigo, no con el tío. Contigo, con eso es suficiente. Yo voy a estar tranquilo. Voy a estar bien. Ahora observa cómo el tío se va a la luz. Envuélvelo en luz blanca para que se pueda ir en paz. Porque ya está tranquilo, ¿cierto? Sí. Eso. Envuélvelo en luz blanca y dile que ahí arriba está su maestro. Que le da la mano. Y dime, ¿se está yendo? ¿Eso significa que ha confiado en ti? Recuerda, el compromiso es contigo mismo. No necesitas ser con él. No necesitas ser con él. Vaya. No necesitas ser. ahora cuando haya llegado la luz me dices porque le quiero pedir algo ángel ya estás en la luz y cómo se siente estar allá cuéntame a mí ya se me anda olvidando o más bien ya se me olvida cómo es ahí estoy feliz claro por supuesto que sí porque en la luz está toda la tranquilidad ¿hay alguien más ahí que reconozcas? ¿alguien que te estuviera esperando? mi abuelo el abuelo está ahí mira qué bonito abuelo qué mensaje le tiene a Víctor lo amo lo amo mucho lo amo y qué más le quiere decir a su nieto ¿cómo? que se cuide que se cuide por mí se llama Francisco Francisco por mí se llama Francisco ah mira qué bonito abuelo y qué opinas que Víctor Francisco ya decidió dejar la tomadera ¿qué opinas que ya decidió dejar ese vicio tan feo? ¿qué opinas que me hacen? es lo mejor ¿cómo? ¿es lo mejor dejar? es lo mejor dejar es lo mejor, pues claro que sí es lo mejor, pues claro que sí Cualquier duda que hubiera de dejar el vicio. Que también se lleven las enfermedades por de una vez, ya que estamos ahí, ¿cierto? A mi tío. Dile pues, pídale que vaya el tío a la luz y que les diga ahí que por favor retiren cualquier duda que quedara, cualquier cosita ahí que no nos permitiera, que se lleven cualquier cosa que esté estorbando. Y que nos ayuden con tu cuerpo. Que lo has maltratado mucho en los últimos años, ¿cierto? Sí. Sí, pues claro que sí, pobres pies. Sobrepeso, el hígado, ya ves que este Vicente ya lo vio como está. Ahora dile al tío que vaya y haga eso, por favor. Tío. Pide por mí. Pregúntale al tío Ángel si ya autorizaron que retire eso. Sí. Ya. ¿Autorizaron? ¿Sí? Sí. Mira qué bonito. Ahora retiren, descuza tus manos. Y permite que el tío retire todo eso. Ya autorizaron. Ahora pon en tu corazón el compromiso que ya tomaste. Y en tu cabeza, siempre repetir, en todo momento. Luego, solo por hoy me mantengo sobrio. Siempre en tu mente, cuando quieras acercarte a una cerveza y luego, solo por hoy me mantengo sobrio. Y ahora dime, ¿qué hace el tío? Me está riendo, me está abrazando a mi abuelo. ¿Está contento? Sí. Pues como no ve todo el tiempo que estuvo en la oscuridad el tío, pues estaba preocupado y todo. Pobrecillo, mira. Qué bueno, ¿verdad? ¿Te da gusto que esté ahí? Sí. Pues claro, cómo no. Si hasta a mí me da gusto que ni siquiera lo conocí. Ahora siéntete muy agradecido por todo eso que están haciendo, que es tan bonito. Pon en tu corazón mucho agradecimiento. Y mucho compromiso en tu mente. Contigo, con nadie más. Solo por hoy me mantengo sobrio. Solo por hoy. Y dime, ¿ya ha retirado eso el tío? Sí. Bien hecho. ¿Le quieres pedir un mensaje para mamá? Yo la abracé. Abrazada. Abrazada a diario. Mira qué bonito. ¿Eso quién te lo dice? ¿Él? ¿El tío? Sí. Mira qué bonito. ¿Y el abuelo? Solo el que está de estar contento. ¿Está contento? Pues con eso, ¿verdad que con eso basta y sobra? Sí. Claro. Entonces, en tu corazón, mucha alegría y mucho agradecimiento, gratitud. Y en tu mente, ¿qué vamos a poner ahí? ¿Sólo por hoy? ¿Sólo por hoy? Repítelo. ¿Sólo por hoy? Me mantengo sobrio. Me mantengo sobrio. Listo. ¿Listo? Pregúntale al tío qué opina de eso que acabamos de poner ahí en tu cabeza. ¿Le gusta? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Qué si me quiere ver? Ya, dale, mira qué bonito. Así te quiero ver. Ahora dile al tío que esté en paz, que tú estás bien. Y ayúdale a que ponga ese anuncio en tu cabeza, allá adentro. Cerca de donde está ahí el fierrillo ese. ¿Te acuerdas? Bien, ahí que ponga un anuncio grandote. Luego tomo. Solo por hoy me mantengo sobrio. Nada. Solo por hoy me mantengo sobrio. Y dime cómo le está quedando ese anuncio al tío Ángel. Bien. ¿Se ve bonito? Sí. ¿Y de qué color puso las letras? Blancas. Blancas, ajá. ¿Todas blancas? Sí. Bien. Le puedes decir que ponga foquitos o color azul alrededor. Que se ve bien bonito ese anuncio ahí. Las hizo de fierro. Las hizo de fierro. O sea que están firmes, están buenas. Sí. Esos van a aguantar mucho. Qué bueno. ¿Ya está listo? Sí. Bien. Entonces vamos a agradecerle al tío. También al abuelo todo su amor. Y prepárate porque vamos a regresar. Yo también me despido del tío Ángel. Que siga su proceso en la luz. Y que la paz del universo, Ángel, te sigan acompañando siempre. Y que la paz del universo, Ángel. Y que la paz del universo, Ángel, te sigan acompañando siempre. Bien. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Sabiendo que tu anuncio está bien colocado ahí. Y dime cómo dice. Solo por hoy no veo. Solo por hoy me mantengo sobrio. Le quedó bonito ese anuncio al tío Ángel. Bien. Ahora voy a empezar a contar. Y vamos a ir regresando poco a poco. Cuando llegues a casa o a tu lugar de descanso y pongas tu cabeza sobre la almohada. Dormirás muy profundo, profundo. Muy profundo. A la hora de la comida, con los amigos, en las fiestas. Y te ofrezcan alguna cerveza, alguna cuba, algún vino. Recordarás tu anuncio. Luego bebo. Solo por hoy me mantengo sobrio. Vamos a empezar a regresar. Uno. Te sientes muy ligero, ligero. Muy ligero. La pesa desde tus brazos, la pesa desde tus piernas. Se va. Ya no la necesitamos. Seguimos regresando. Dos. Tres. Muy ligero. Pero sobre todo como muy feliz. Sintiendo el amor de tu abuelo, de tu tío. Sintiendo el abrazo de mamá. Sabiendo que desde hoy será un día diferente. Totalmente diferente. Porque desde hoy todo cambia. Seguimos regresando. El pasado, pasado es. Allá se queda. Estamos regresando. Cuatro. Cerramos la puerta del pasado. La cerramos, la cerramos. Este punto de luz o chakra lo llenamos y cubrimos. Llenamos, 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 cubrimos. En la garganta y en el pecho también tenemos puntos de luz. Llenamos y cubrimos. Llenamos y cubrimos de luz. Llenamos, llenamos y cubrimos de luz. A la altura de los genitales. Víctor también. Víctor también. Llena de luz y cubrimos. Seguimos regresando, seguimos regresando. Y te sientes como bien, bien feliz. Con una actitud positiva. Bien deportista, como lo eras. Como lo eres. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Gracias. 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 Sobrio. Solo hoy soy un buen deportista. Solo hoy. ¿Sí me explico? O sea, lo que sí quiero es lo que dijo. ¿De acuerdo? Recuerda. Siempre en positivo. Bien. ¿Quieres compartir tu experiencia en la web? Eh, sí. ¿Quieres decir algún, alguna sugerencia, algún mensaje, algún comentario? Porque algunas personas necesitan ayuda, pero luego no saben ni para dónde ir o qué hacer. Sí. Y hay que agotar, agotar recursos, ¿no? Sí, la verdad, este, nunca había tenido esta experiencia. Ajá. Había tenido otras experiencias, pero esta no. Ajá. Realmente no sé ni cuánto tiempo pasó. ¿No? ¿Lo tienes calculado? No. ¿No tienes idea? No. Para mí fueron como diez minutos. ¿En serio? Bueno, un poco más de una hora. Sí. Ajá. No, no, no. Cuando dices que no habías tenido este tipo de experiencias, ¿qué habías hecho antes? Cuéntame para entenderte. Eh, pues buscaba otras alternativas, grupos. Ajá. Eh, este, ¿qué habías hecho antes? Eh, pues podemos decir que son lugares donde, pues te quedas 35 días encerrado, pues claro que no vas a beber, porque pues no hay nada, solo son terapias, pero a fin de cuentas la realidad está afuera. Sí. Y pues a veces no es tan efectivo porque sí te quitan el alcohol por un tiempo, pero pues en vez de irse, pues agarra más fuerza. ¿Así lo sentiste? Sí. ¿Qué agarra más fuerza en vez de irse? Ajá. Entonces, eh, en esta experiencia el hablar con las personas o con eso que te estaba molestando, pues sí es diferente. Ajá. Cuando, pues sabía yo que estaba, pero lo sentía muy, pues muy enojado, muy alterado, muy, como que si no me hablara. ¿El tío Ángel? Con resentimiento. Sí. Con resentimiento hacia ti. Sí. Víjate lo que son las cosas. Y yo he ayudado mucho a sus hijos, pero nunca había acercado tanto así, verlo ya al final feliz, tranquilo, abrazando a mi abuelo, riéndose, su risa, con un bigote así. ¿Con bigotito? Sí. Mira qué bonito. Sí. Eso, en la sesión, ¿de qué manera influye? Pues yo creo que fue una base muy importante porque haberlo sacado, yo creo que pues me libera un poquito más. Me deja caminar, me deja pensar, me deja ser yo. Ah, nada, mira, qué bonito. Acabas de decir algo bien, ¿cierto? Sí. Entonces, pues sí es, es bonito sacarlo, al menos sí. Cuando él vivía yo no sentía, o sea, no era esto, no era yo, pues. Y pues cuando él se fue, sí pasaron muchas cosas, me sentí muy triste por la forma en que murió. ¿Fue un accidente? Sí, lo atropellaron en la moto. Ajá. Y este, y una persona que lo atropelló, era una persona que venía tomada. Ay, qué feo. Entonces, igual a mí me atropellaron en una moto, pero yo caí boca abajo así, y yo sentí que alguien me levantó con los brazos. Él era muy, nosotros dos hacíamos mucho ejercicio. Y él era muy fuerte. Sí, porque cuando yo me desperté, yo sentí los brazos nada más, y me desperté, y ya estaba yo parado. Y cuando volteé apenas, venía un policía caminando. Entonces, yo siempre había pensado que era él, por los brazos. Sus brazos eran muy, muy fuertes. Entonces, el que se haya hecho presente el tío, te da a ti la fortaleza para terminar de anclar o de sellar la decisión que tomaste. Sí, es que había mucha, o sea, mucha coincidencia por qué bebía. Porque siempre que bebía, siempre que estaba, recordaba, 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 recordaba. ¿Al tío? Él, siempre. Y él bebía, pero siempre me lo dejaba bien en claro, o sea, nos tomamos una, dos, tres, y me decía, amigo, esto no nos va a dejar nada. Esto no nos da de comer. Exacto. O sea, no hay que abusar. Y sí, pero se murió y... Poco a poco tuviste parte. Pero ya el pasado pasado es. Hoy cerramos esa puerta, ¿no? Sí. Recordar el pasado como, pues bueno, parte de la vida y de las experiencias, pero ahora lo que sigue. Entonces, ¿te vas a comprometer más con el deporte? Sí, mucho más. De hecho, pues es que, pues ahorita realmente no, yo no estaba así. Claro. O sea... Pues es que te abandonaste mucho. Sí. Pero es momento de retomar, ¿no? Sí. Claro, pues entonces los compromisos son con uno mismo. Y si ya tienes el compromiso, ¿por qué te detienen? No, no ya. De hecho, este, pues ahorita, por ejemplo, yo me puedo parar y lo que quiero es hacer muchas cosas. Ah, eso me gusta. Dime cuál es la primera que quieres hacer. Mira, yo soy una persona muy, bueno, yo no era así. Era muy alegre, o sea, todo lo contaba. Y este, lo primero es abrazar a mi mamá y papá. Eso. Porque a pesar de su edad y todo, o sea, no se han, nunca me han bajado la guardia. Siempre han estado ahí para ti. Sí. Y a lo mejor no piensan ellos que no lo valoro, sino a veces, pues me lo callo. Estoy muy, me reservo las cosas. Pero no, sí, ya tengo que hacerlo. Claro, porque quiero hacerlo. Es diferente, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quieres decir la fecha de edad, por favor? Hoy estamos a 7. A 7 de marzo del 2016. ¿En qué ciudad? Estoy en Puebla. ¿Nos vamos a ir por unos qué? Ahorita. ¿Unas enmoladas, no? Sí, de hecho, eso es lo que quería comer. Sí, porque el mole de aquí es lo mejor que hay. Sí, no. Que nos inviten, ¿no? Sí, es una experiencia súper padre esta. Claro que sí. Y sí, la recomiendo y la garantizo. ¿Vale la pena, no? Sí, mucho. Por favor. El viaje y todo. Claro, porque además sé que vienes de lejos. ¿Cuántas horas? No hacen tanto tiempo, ¿verdad? Cuatro horas. Cuatro horas. De Oaxaca para cuatro horas. Dentro de un mes, por favor, me mandas un correo o me hablas por Skype para que me platiques de los avances, de cómo te sientes, de qué esfuerzos estás poniendo, cómo vas con el deporte, para que me pongas al tanto de todo. Porque hecho, hecho está. Y yo tengo las bases, o sea, yo no estaba así, pero tengo las bases para que en un mes cambie muchísimo. ¿Cómo crees? Porque mi tío me lo dejó. ¿En serio? Sí. O sea, tú sabes cómo manejar tu cuerpo. Tengo guardada mi rutina de entrenamiento que me dejó mi tío. Excelente. ¿Y la voy a hacer? Claro, por supuesto, qué emoción.